Centro Democrático presentó Proyecto de Ley Daniel Quintero. ¿De qué se trata? El exdirigente antioqueño dejó su puesto en la Alcujara para adherirse a la campaña de Juan Carlos Upegui. Daniel Quintero parece ser uno de los hombres del momento de la política colombiana. El antioqueño renunció a la alcaldía de Medellín en medio de una polémica gestión, con el único objetivo de adherirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, que aspira a llegar a la Alcujara en la contienda electoral del 29 de octubre de 2023. No más a pocas horas de oficializar su decisión, Quintero fue visto en medio de múltiples eventos relacionados con la campaña del primo de su esposa, Diana Osorio, que tiene como principal competidora Federico Gutiérrez para las elecciones regionales de 2023. Como era de esperarse, las críticas sobre el exdirigente comenzaron a llover una tras otra, muchas de ellas señalando que el medellinense había dejado su cargo para comenzar a hacer política. La molestia por parte de los detractores del exalcalde fue tal que dos miembros del Centro Democrático Movimiento Político Opositor a las Políticas del Antioqueño enradicaron el miércoles 4 de octubre de 2023 el proyecto de ley Daniel Quintero, medida bajo la cual buscan crear una nueva inhabilidad para los alcaldes y gobernadores en el territorio nacional. Congresistas del Centro Democrático enradicaron el proyecto de ley Daniel Quintero. Según dieron a conocer a través de sus respectivas redes sociales, el representante de la Cámara, Juan Espinal, y la senadora Paula Alguín, presentaron el proyecto con el fin de que las autoridades locales puedan interferir en la política hasta después de un año de haber abandonado sus cargos. El proyecto de ley busca homologar las incompatibilidades que trae la Ley 617 de 2000 en los artículos 38 y 39. La han denominado Ley Daniel Quintero. Evitará que alcaldes puedan hacer política 12 meses después de renunciar a finalizar su periodo, señalaron los congresistas. Precisamente la idea de los congresistas del Centro Democrático es que no se repita una situación como la de Quintero, que renunció a su cargo como alcalde de Medellín para adherirse a la campaña de Juan Carlos Supegui. Queremos evitar que un mandatario sea alcalde o gobernador tome la decisión de renunciar para irse a una campaña electoral y hacerse reelegir en cuerpo ajeno, explicó Alguín. La iniciativa también cobijaría a quienes reemplacen a los alcaldes, que junto a los mandatarios no podrán celebrar en su interés particular, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas que manejan o administren recursos públicos provenientes del mismo. Aquellas personas tampoco tendrían derecho a ser partícipes de eventos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sin perjuicio a ejercer el derecho al supragio. De igual forma, los cobijados con la norma no podrán involucrarse en la celebración de contratos con la administración pública. Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y estetales a que se refieren los numerales 1, 2 y 4 tendrán vigencia durante el periodo constitucional y hasta 12 meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el número 7, tal término será de 24 meses en la respectiva circunscripción. El mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para el Distrito Capital de Bogotá, se señala en el proyecto de ley de Daniel Quintero. Es valido recordar que Daniel Quintero, contrario a lo establecido a la norma, no solo se adhirió a una campaña electoral a pocas horas de abandonar su cargo, sino que tampoco cumplió con su periodo oficial dentro del cargo retirándose tres meses antes de lo establecido.